Balmacearte, joven, pero eso fue como... Mira, esta es mi cámara. Unos embrios. ¿Cuándo dimos embrios? Sí, no me acuerdo que me dijiste, pero no me acuerdo. Porque yo también tenía una cámara. ¿En serio tenís como cosas acá grabadas? Dos en YouTube. Ah, yo en YouTube. ¿En serio? Ah, bueno. Parece mi cámara ahí. Oh, brígido. Me gusta hacer como vlogs de videos así como grabar la contemporaneidad. Brígido, hace tiempo que no viven estas cámaras. Hoy día estábamos viendo los 80 y hay mucho mensaje activo. Y encuentro que me gusta grabar la calle porque en 20 años más vamos a decir como... Oh, las mascarillas te voy a hacer 2020 arriba. Sí. Qué bonito. Qué brígido. Es bacán, a mí me gustó, ¿no? Está bacán. De hecho, ni siquiera me acuerdo cómo se ponía en Play. Pero está bueno. Qué bacán. ¿Le toca a ti o no? ¿Es así o es así? Lo he contado. Ah, ¿sí? Yo te pregunte a vos. Sí, pues me toca a mí esto, ¿sí? Pero ¿por qué cine? No prefiero. Eso cuéntame la pregunta. Ya. Mi pregunta es... ¿Cuál es tu película favorita? Mmm. ¿Puedo decir como de algún género específico? Por ejemplo, me gusta el sex horror y me gusta esta película... Quizá... En realidad me gusta la romántica. Ya. Sí. Pero mira, no tengo una película favorita, pero me gusta... Esa que se me dieron de una pasión. Ya, ya, ya. Siento que es mucho sentimiento. Me gusta Carlita. Ya, bueno. Avatar. Me gusta Carlita de Avatar. ¿La leyenda de Hank o de la...? No, no. Esta es la de los bonitos. Me gusta la de Azulé. ¿Eso es así o no? Sí. ¿Va a salir a la segunda parte ahora? Sí, mejor. Este es el... ¡Oh! ¿Qué mierda? ¡Oh! Ese es con el que huela... Muy bonito. Me dice el mismo. Esas son de las películas que yo me acuerdo que... Muy bonito. ¿La otra? Ese es el... Otro aquí que contuvo la cámara. No me sorprendieron a nada. No digo nada. Otra historia que era... Que era como muy buena. La de la... Es que yo me hice todos estos tecitos del... Esta actriz que hacía como... Algo BDSM que no me acuerdo como era. Se llama. Kate. ¿Kate? La Kat. La Kat. La Kat. Ella por ejemplo tenía una historia muy buena. Y después le sacaron como un porolo. Y siento que hicieron una historia muy de mierda con ella. Al final de la segunda temporada. Ya escucho un rumor. He visto mucho. Ya volví ese rumor. No, pero... Lo he visto de videos de ensayos. He escucho dos horas enteras de gente hablando. Como un ensayo sobre cosas. Y era como que querían hacerle una... Un trastorno a la conducta alimentaria. Y onda como que la... La Chris no quería porque era como... Yo pensé que era Lulz. Como de los últimos. Cuando le dices a la Jules así como... Que no me amas. Tú no mamás. Tú no quieres que te ame una wea así. Yo encuentro esos... Es muy sexy. Encuentro de la buena es tú demasiado bien. Siento que todos somos unos actores. Pero siento que el guion era como... Esa wea dice mucho de ti. Pero no sé en qué parte estoy. Nunca lo di vuelta. Vamos a tener consolas y cosas asi. A mi me gusta todos los juegos. A mi me gusta todos los juegos. Pero... A mi no. Disfrutaba como... Los matos. Que hora que entra el manguión, pui? Y la otra tradición era el fogón, que se hacía un fogón como en el hoyo de las condas En el hoyo de las condas En las jardinas del sur, y onda se hacía un fogón y se invitaba como ¡Gracias!